En los próximos días podría salir libre el futbolista Joao Malek, quien lleva 17 meses en prisión por los delitos de homicidio culposo agravado y daño a las cosas. Sus abogados defensores presentaron la solicitud para su libertad condicional. Estamos solicitándonos de en los requisitos al tribunal para ver en la medida de lo posible se nos instruya para cumplir y pueda adquirir su libertad. El ciudadano Junior Joao es un escrito y estamos esperando que se nos notifique en el transcurso de estos días qué debe presentar para que él pueda adquirir ese sustituto de pena o libertad condicionada. Entre las condiciones para que obtenga la libertad del jugador del Santos Laguna podrían estar el que no maneje una disculpa pública, que deje una garantía económica, una carta de buena conducta al interior del penal, entre otras, como la reparación del daño a las víctimas indirectas. Esos cheques ya fueron entregados aquí físicamente, ya son cheques certificados por parte de la aseguradora, son cuatro cheques que suman un total de tres millones de pesos. Pero hasta el momento los hijos de Alejandro, su papá y la mamá de María Fernanda, no han recibido ningún cheque. Respecto a la apelación de sentencia que realizó el abogado de la mamá de María Fernanda, el defensor de Malec, aseguró que esto por el momento no afecta el proceso de que se le otorgue la libertad al futbolista, pero que ellos, por su parte, contestarán el recurso.